Y quisiera hoy referirme al tema de la basura, el tema de la eliminación o la disposición de los desechos. Quisiera aprovechar este espacio para de verdad recomendarle a la población, pedirle, rogarle si quiere, que no sigamos arrojando la basura a las quebradas, a los tragantes. Hay que pensar en que en algún lado va a ir a parar esa basura, no se va a quedar en la calle. Si viene el agua, si llueve y tenemos una cantidad de agua suficiente para que esa basura sea arrastrada, inicialmente va a ir al tragante. O sea que el primer punto, el primer punto donde va a ocasionar problemas va a ser el tragante. Pensemos en que el tragante tiene la capacidad hidráulica necesaria para llevarse esos desechos, va a ir a terminar a la quebrada. Pensemos en que en la quebrada el caudal va a ser suficientemente fuerte y va a ir a terminar al río, a Selguate, a todos esos ríos. Al final va a ir a parar o al lago Xuchitlán o a una presa o a algún lado. Entonces, eso pasaría si los caudales, o si pasara exactamente, perdón de la redundancia, lo que acabo de decir, pero en la mayoría de los casos tapona tuberías, crea taponamientos en las quebradas y eso al final es lo que termina provocando las inundaciones.